El equipo ha realizado un partido muy serio, sabíamos de la importancia que tenía este partido para nosotros, ha venido un rival muy complicado, pero el equipo ha hecho un partido muy serio, muy completo y creo que ha sido justo la lujera para nosotros. Desde aquí mandarle muchísimo a varias zonas de Fela Braga que están confinadas, esperemos que este partido nos haya dado fuerza para salir adelante y desde aquí darle muchísimo ánimo. Es difícil todos, yo creo que en Girona sabemos del potencial que tiene, se quedaron a un partido prácticamente de seguridad previsión, pero bueno, al final lo afrontaremos como lo afrontamos todos, todos los partidos y esperemos que sacarlo adelante.